Con estos melancólicos ojos de un intenso sentir podemos resumir la grandiosa novela de Gabriel García Márquez que nos cuenta la historia de Florentino Ariza, un hombre que esperó 51 años y 9 meses para volver con su amada Fermina y sentir de nuevo en su corazón el perfume de su alma. Y para contar esta historia volvemos 51 años atrás al momento en el que Florentino, mientras trabaja de telegrafista, observa a Fermina. Y el tiempo se detiene para que sentimientos que no sabía que podían existir crezcan en su corazón mientras su amor se funde en los ojos azules de este ángel llamado Fermina. Ese bendito momento en el que Florentino se paró para observarla, esa necesidad de alzar los ojos de Fermina porque sentía que una fuerza superior la estaba poseyendo. Vemos que sus almas acaban de tener una conexión inmediata y Florentino sabe que desde este momento toda su vida estará dirigida para alcanzar sus labios, que será el respirar de su existencia y el motor de su vida porque Florentino es un poeta y un romántico, que cuando llega a su casa con su madre parece que está enfermo de cólera, pero la realidad es que está enfermo de amor porque en esta historia dicho sentimiento es capaz de alterar hasta el propio cuerpo, porque esa brutal mirada de Fermina la ha destrozado por dentro como si le hubieran dado un varonazo en la cara. Entonces la cura de Florentino es seguir a Fermina para recuperar su corazón, pero es complicado porque siempre está con su tía hasta que una noche finalmente lo consigue y le da una carta. Este es el gran momento de mi vida. A Florentino le entra el síndrome de Romeo y Julieta mientras le hace el mismo juramento que le hará 51 años más tarde porque su amor es indisoluble, porque Florentino le pide que se case con ella para que su corazón no se convierta en una pasa. Entonces Fermina, como orgullosa que es, duda un momento, pero al final acepta y todo parece feliz, hasta que el padre los descubre y amenaza a Florentino con matarlo, pero claro. There is no greater glory than to die for love. Florentino no tiene ningún miedo a morir porque vive para amar a Fermina, por ello Lorenzo se queda con la cara desencajada porque las personas más peligrosas son aquellas que no le tienen miedo a la muerte, porque Florentino es un errante fantasma a la espera de un beso de Fermina, y como consecuencia Lorenzo se va con su hija de la ciudad y Florentino pasa los peores años de su vida. Los minutos se le hacen eternos porque el tiempo sin Fermina es menos tiempo, aunque también es cierto que no le importaría esperarla hasta la muerte. Y tras muchos años Fermina vuelve a la ciudad y vemos que a Florentino se le ha puesto un poco cara de Javier Bardem, pero bueno, su apasionado amor sigue igual de fuerte, los ojos que la miraron con admiración tiempo atrás siguen igual de brillantes, por eso cuando se encuentra a su diosa coronada le reitera su amor. Vemos que Fermina rechaza a Florentino porque durante el tiempo que ha estado fuera su amor se ha enfriado, esos ojos azules ahora son un congelador andante y Florentino cambia el rostro por completo porque su vida ya no tiene ningún sentido, pero lo peor de todo es que Fermina le dice Pero Fermina, ¿cómo va a olvidar tu amor? ¿Cómo va a olvidar todas esas palabras y miradas que compartiste? Porque olvidarte sería olvidarse a sí mismo y sobre todo sería dejar de existir. Entonces Florentino intenta recuperarla, pero Fermina se pone enferma y aparece Juvenal Urbino, un galante doctor que ha conseguido controlar la epidemia del cólera en la ciudad. Juvenal diagnostica a Fermina de una forma que no puedo mostrar en YouTube, pero por su rostro vemos que le gusta bastante lo que le está haciendo. Entonces Juvenal se queda prendado de Fermina que al principio lo rechaza, pero gracias a su profunda mirada, a su implacable intensidad y decidida convicción, consigue que Fermina se lo piense mejor y al final incluso que se case con él. Entonces la madre de Florentino le pide a su hermano que le dé trabajo a su hijo muy lejos de allí porque sabe que su corazón no va a soportar el dolor de que Fermina haya volado lejos de él, porque como Florentino dice Sin embargo la cura llega en forma de mujer que de pronto la agarra y le enseña las delicias del cuerpo humano dejando a Florentino pues como si acabara de ver orgullo prejuicio por primera vez. Sin embargo después vomita por la borda porque ha roto su juramento de amor eterno a Fermina, por ello vuelve a la ciudad para disculparse con ella, pero cuando descubre que su amada está de luna de miel se sume en la mayor de las tristezas, una tristeza que consuela jugando al parchís con varias mujeres. En efecto aquí comienza la odisea de Florentino de acostarse con todas las mujeres que pueda para intentar matar el dolor que le supone la marcha de Fermina, para sanar las profundas heridas que tiene por todo su cuerpo y fijaos que Florentino inconsciente cree que ya la ha superado pero cuando la vuelve a ver descubre que no es así, que su corazón todavía late por ella y que volvería a esperarla tres siglos más. Pero Florentino entonces descubre que Fermina está embarazada y su rostro cambia una fúnebre seriedad mientras solo vemos la mitad de su gesto, metáfora perfecta de su corazón roto, de que parte de su ser ha abandonado la vida para llorar océanos de rabia en los recuerdos de su mente. Pero da igual, Florentino todavía la ama por lo que le pide trabajo a su tío porque quiere ser rico para llegar a merecer a Fermina. Entonces poco a poco Florentino va escalando en posición social mientras también ayuda a la gente con cartas de amor reflejándose siempre en la mirada de Fermina, la cual está con la odiosa madre de Juvenal cuando de pronto hablan de un tal Florentino Ariza y dice esto. Para ella Florentino no es una persona, es una sombra que le comprime el pecho y se cierne sobre ella a cada paso que da. Un dolor pasado de otra vida que reviven sus recuerdos preguntándose si hubiera sido más feliz con aquel que suspira por ella. Si ese vals que le entregó directamente desde los confines de su alma hubiera hecho que su sonrisa fuera más plena. Sin embargo, el tiempo pase, los dos se mantienen separados mientras Florentino se dedica a acostarse con cientos de mujeres, con cientos de perfumes, con cientos de rostros, con cientos de corazones, que no consiguen satisfacer su hambre por el único corazón que no puede poseer. Florentino es presa de un castigo eterno que no le deja descansar porque como bien dice el Gabo, recordar es fácil para aquel que tiene memoria, pero olvidar es difícil para el que tiene corazón. Y hablando de corazones, Fermina descubre que Juvenal le ha engañado con otra mujer, por lo que huye para reflexionar sobre la vida. Pero cuando Juvenal vuelve arrepentido, acepta su perdón, porque son muchos años de convivencia aunque Juvenal siempre haya pensado así. En efecto, Fermina pregunta con un halo de tristeza, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están las mariposas, las estrellas y los sueños infinitos? Pero ahora parece tarde porque pudiendo elegir a Florentino, Fermina prefirió la estabilidad a la pasión, el dinero al amor. El tiempo sigue pasando y Florentino la ve tras muchos años sin saber nada de ella y pone esta cara de... Bueno, supongo que es la cara de cuando ves al amor de tu vida. Pero bueno, el caso es que los dos ex amantes se saludan como si nada, como si Florentino no pensara en ella cada instante de su vida, pero segundos después vemos que Fermina se cae de la nada. Ese aroma que todavía almacena en los preciados baúles de su mente y corazón la desestabilizan como el agua al fuego más ardiente. Entonces Florentino llega a la cifra de 622 mujeres, que vaya energía hay que tener para llegar a ese número. Pero bueno, de pronto descubre que Juvenal Urbino ha muerto. Sus cadenas se rompen y volvemos al principio donde Florentino, después de 51 años y 9 meses, le reitera su completo amor. Get out of here! Me encantaría morirme ahora mismo. Fermina escupe a los leones el corazón de Florentino porque está de luto y no quiere saber nada de él. Porque está llorando por su soledad, por su marido, pero la realidad es que también llora por haber descubierto el amor que Florentino siempre le ha profesado y ella desechó sin piedad. Entonces, poco a poco, Florentino consigue seducirla con su romántica prosa hasta que le entrega una foto de ella, de cuando era joven e inconsciente, de cuando decidió no aventurarse a un embriagador paraíso entre las pasionales alas de Florentino. Pero Fermina va a cambiar eso, por lo que en contra de la opinión de su hija acepta vivir en su vejez esta aventura que comienza en un barco cuando Florentino le plantea esta interesante pregunta. ¿Qué hacemos con ese amor que se ha quedado en tierra de nadie? Ese sentimiento que se ha diluido como el polvo en el aire. ¿Qué hacemos con esas intensas miradas que podrían haber iluminado la propia luna, pero al final se perdieron en el infinito como lágrimas en la lluvia? Pues lo que tenéis que hacer es intentar recuperar lo que queda, por ello nuestros amantes se dan la mano tras décadas de dolor y después Fermina besa a Florentino que no puede creerlo, que no es capaz de disfrutarlo porque es imposible que esto esté pasando. Pero claro que es real, por lo que van a la habitación donde se entregan carnalmente, pero sobre todo espiritualmente, porque es la unión de dos almas que tras navegar por la travesía más dolorosa jamás conocida por fin han encontrado el destino indicado, entonces Florentino quiere detener para siempre el barco y el capital le dice que la única manera es si hubiera una epidemia de cólera. Así que Florentino hace ver que la enfermedad está en el barco, todos los tripulantes se bajan y solo quedan nuestros amantes mirándose y amándose. Vemos que Florentino le manifiesta el mismo amor que tiempo atrás, porque ella es su diosa coronada y su pensamiento no ha cambiado, reflejo de que su amor sigue igual de robusto que el primer día. Porque después de 53 años, 7 meses y 11 días y noches, el corazón de Florentino finalmente está pleno. Y es que para él el amor es como un estado de desgracia, no es el medio, sino que es el fin en sí mismo. Porque los ojos de Fermín han sido el principal motor de su vida, cada movimiento, respiración y sensación estaba motivada por y para ella. Porque nunca nadie amó tanto a una persona como Florentino a su querida Fermina, a su diosa coronada que finalmente pudo tener entre sus labios y por la cual no le importó esperar hasta que la vejez le poseyera. No le importó porque al final consiguió lo que su corazón anhelaba. Porque a veces no es demasiado tarde para entregarte a esa persona que tanto amas y comprender que el amor sí que merece la pena. Menos mal que Fermina al final le dijo que sí, porque vamos, imagínate estar 50 años superando por una mujer y al final que te diga que no. O sea, no me lo quiero ni imaginar. En fin, te animo a que te suscribas si te ha gustado y te dejo por aquí más vídeos que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.